...el medio para llegar contra el doctor Blanco. Entonces yo he pedido a venir, a pedir garantías porque es una persona sumamente peligrosa. Tengo miedo de mi vida, de mi familia. De noche tengo que venir a la central denuncia. Pido garantías contra él, tengo miedo. Es peligrosa esa persona. Me faltó a su autoría, ¿no? Porque prácticamente usted no sabía cómo se había grabado el audio, ¿no? No sabía, declaré todo. No sabía cómo... me han drogado, me han drogado. Yo no sabía. Apenas descubrí por dos cosas el audio. ¿Por qué descubrí? Porque dije, en el audio se escucha, dice, el único varón eres aquí, dice. Y luego le digo a una dama, ahí le digo, ustedes de recursos humanos, y decía, es una señora de test blanca, hay asociación delictosa entre pura mujer y él es el único varón. ¿Fue armado entonces? Es esto para que usted... Es armado. Planificado y premeditado. Yo he sido víctima. Ahora, ¿qué? No puedo estar persiguida por la prensa. Por favor, déjeme. Yo me siento mal. Apenas me estoy recuperando el día de ayer. Y ahora, por favor, yo ya he declarado, me voy a defender. ¿Qué le pediría a las autoridades que se investigue tal vez este caso, no? Tiene que investigar, sí tiene que detenerse a ese tipo. Yo he caído en esa red de asociación de delincuentes. Entonces, ¿existe una red ahí adentro? Sí. Ay, ay, ay. ¿Con quién es maestría esta persona? Y él maneja armas. Imagínese, mi vida corre peligro de mi familia. Él decía que él teme por su vida porque el lunes va a salir a declarar, él supuestamente, ante todos los medios de prensa. Él decía eso, ¿no? Ya ha declarado esta mañana a la madrugada. Porque yo di la dirección exacta a todos, de dónde, dónde. Y él ha confesado que es en su departamento, imagínese. ¿Y ahora sí está la denuncia? Pero él ya debía tomar la, la fiscalía ya, ya debían aprenderle al tipo. Ahora va a presentar esta denuncia y va a pedir que se investigue, ¿no? Dentro de la fiscalía. Obvio, yo no voy a querellar contra él, estoy pidiendo, estoy viniendo a pedir garantía. Se hablaba también que usted se iba a querellar contra periodistas, ¿esto es verdad? Yo no sabía, cuando yo escuché, el día lunes, yo admito, dije el día lunes, yo no sabía del audio. El martes, miércoles, yo abrí, escuché el audio y me costó descifrar. Pero no se va a querellar entonces contra periodistas, porque eso se hablaba. No, pero ustedes han difundido, entonces sabía, el medio que ha difundido sabe de dónde, de dónde proviene. Me ha drogado, porque él se identificó que es ex agente de la DEA. Por favor.